Hoy en Descubre Argentina te vamos a mostrar un pequeño pero hermoso lugar en las sierras del sur de Córdoba. Villa El Chacay es una pequeña comuna enclavada en la Sierra de Comechingones, en el extremo noroeste del departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Villa El Chacay es un lugar lleno de paz, con diferentes actividades para realizar, pero sin dudas la actividad que más buscan los turistas que la visitan es la Cascada de las Colecitas. Es un salto de agua, que se encuentra en el río de las Barrancas a la altura de Villa El Chacay. El agua es muy cristalina, hay remansos ideales para darse un baño. El sendero para acceder es el primer tramo por una calle marcada que se puede hacer en auto y otra parte por un camino en medio de la sierra que solo está marcado por apachetas. Durante todo el recorrido se pueden observar hermosos paisajes serranos, incluyendo unos lindos arroyitos que hay que saltar para llegar al río. Es un lugar ideal para pasar la tarde, acompañado de cascadas, río y mucha naturaleza. Al ser un lugar de difícil acceso es muy importante la colaboración de los visitantes a la hora de generar basura, así que te pedimos que siempre vuelvas con tu basura. Se accede a la misma, desde Río Cuarto, a través de la Ruta Nacional 30, enlazando luego con la Ruta Provincial 23. Se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad, realizando un recorrido de 70 kilómetros de pavimento y 10 kilómetros de camino de Ripio, atravesando la localidad de Las Albahacas. La localidad tiene un importante atractivo turístico por sus paisajes serranos, vegetación nativa y la presencia del Arroyo San Antonio con aguas claras que descienden de la sierra y desembocan en el río Piedra Blanca. La población estable es de alrededor de 70 habitantes, cuyas ocupaciones están vinculadas al sector rural. Cuenta con un balneario municipal, hotel y numerosas cabañas para alquiler. Además de la belleza natural, Villa El Chacay posee un valor histórico cultural, por sus registros de pasado indígena, siendo de especial importancia los grabados rupestres y criollo colonial, aunque los mismos sean casi desconocidos para los turistas, ya que se encuentran dentro de propiedad privada. En fin, Villa El Chacay es sin dudas un lugar muy virgen para disfrutar, ideal para los amantes del deporte y la naturaleza, ideal para mimetizarse con su gente y desconectar. Espero que este video les haya gustado e incentivado a descubrir Villa El Chacay y nos vemos en el próximo video.